Nos vamos preparando para un partido que promete ser electrizante de múltiples emociones. Ya la afición se va congregando, han dejado de a poco las veredas próximas a este estadio. Fantástico escenario además que nos contagia con su energía y su pasión. Férense con nosotros, el partido está por arrancar. La emoción y la duda son grandes. ¿Qué equipo logra imponerse? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy disfrutaremos todo de esta pasión que nos une en la cabina, como siempre, con Mario Kempe, soy Fernando Palomo. Y hoy nos toca disfrutar de un partido amistoso. Esto será un espectáculo. Así mira, Marito, espectáculo. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos. ¡Acá tiene el gol! ¡Gol! ¡Goloso! Señores, 50 goles y a festejarlo. Es una buena cifra. La bronca del arquero al no poder contener ese contragolpe espectacular, pero eran dos contra uno. Se arriesgó, quiso adivinar, no le salió bien. Y bueno, a buscarla adentro. Ahí está, la pelota es suya. Hay muchas chances de que esto termine bien. Mira, ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Y esa jugada es cosa del pasado. Padilla. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Le pegó! ¡Gol! No le alcanzó al arquero con la heroica tajada. Terminó la pelota adentro igual. Bueno, repetimos la jugada de este gol, Fernando. Mirá, un pelotazo al segundo palo. El arquero que controla, pero se le escapa, da rebote. Y ahí mismo se la tocan y le convierten. ¿Cómo puede ser? Pues, ¿qué le pasa? Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. ¡Gol! ¡Gol! Bastante temprano para sacar una amarilla. Pero el partido ya empezó, así que cualquier momento es bueno. ¡Pala, pelota en área! Muy buen rechazo. Llevaba peligro el centro. Y aquí está, Marito. El talento del que todos estamos hablando. Por si alguien se ha perdido el último encuentro, les cuento que ese día esta figura consiguió bater el récord de más goles anotados con esta camiseta. Bueno, ya veremos si se conforma con esto. O sigue intentando mejorar todavía esa marca. Porque realmente la gente que lo sigue, la hinchada, quiere más. Aunque la bala está muy alta. Mira esa pelota que va al área. Acá termina la jugada. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. A jugar al fútbol con las manos ahora. Ahí se viene y si se anima, lo clava. A ver en qué termina esto. ¡Ahí está! ¡Lidia con esto! Están tres goles arriba. Bueno, y acá lo vamos a ver, Fernando. Se hace contacto con la pelota. Por desgracia, no alcanza lo suficientemente fuerte para evitar el gol. Fácil recuperación del balón. Amplio espacio para avanzar por ahí. ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Esto termina en gol! No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada. Bueno, señores, ¿qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota y no le queda más que el arco? Bueno, llena a la pelota. ¡Puede ser! ¡Esto termina en gol! ¡Puede ser! Gracias.